Queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión el evangelista San Juan nos presenta la figura de la serpiente levantada por Moisés en el desierto, figura de Cristo en la cruz. Esta exaltación del Señor en el madero se refiere no sólo a la crucifixión, sino también a su resurrección y entrada en la gloria. Y es precisamente lo que celebraremos en estos días santos con tanta fe. Miraremos al Señor traspasado por nuestros pecados, le miraremos no con curiosidad sino con fe, porque sabemos que desde Él, desde esa fe, podremos obtener el remedio para nuestros males y la fuerza para nuestras luchas. ¡Gracias!